¿Cómo anda mi gente de Nuevo León y de México? Quiero hacer un disclaimer, una advertencia. Hoy sábado juega Tigres contra Pumas. Ya traigo puesta la nueva Tigre Fosfo. Y viene mi compadre, compadre, tengo años de ser mi compadre. Que resulta ser precandidato a la presidencia. Pero es mi compadre. Viene a Monterrey casual. Casual. A ver el juego de los Tigres, lo invité al estadio. Antes de que el INE, porque ya me traí con lupa el INE, todo lo que hago, que como, que no como, que digo, que no digo. A las corcholatas, a Xochitl. Todos los días rompiendo la ley. Que andan todo el día violando la ley, haciendo propuestas, guara, guara. A ellas no las tocan. No las tocan. El INE, sí, el INE. Como yo soy cliente, no hombre, hasta qué serie veo Netflix, me quieren multar. Bueno, les advierto, es puente. Puente. Ya son las tres y media. Hoy, sábado, también jalé. Pero ya son las tres y media. Va a ser un convivio. No es político. No vamos a pedir el voto. Vamos a ver a los Tigres y a los Pumas, para que luego no vaya a haber una queja y me impugnen. Ya nada más falta. Que ahora no puedo echar una carta blanca con mi compadre, Jorge Álvarez Maínez. Entonces, cierro el disclaimer. No es político. Viene mi compa. Lo invité a Monterrey. A ver el juego Tigres-Pumas. Y vamos a apostar. Lo que quieras, compi, apostar. Pues mis Tigres van invictos. Los Pumas son clientes. Entonces, lo que quieras, le entro. Pero yo, para no verme tan bañado. Porque ya llevo como tres seguidas que ganamos. Lo único que te apuesto. Lo único, papá. Y te compré XL, por si le andas entrando duro a los tamales. Porque ayer te vi que le andas entrando bien bañado a los tamales. Lo único es que te pongas mañana domingo. Esta camisa de los Tigres. Que se ve muy bien porque es un naranja tipo fosforescente. Esa es mi apuesta, sutil. No te quiero hacer daño ni a ti ni a tu billetera, compa. Nada más que si ganan los Tigres, mañana te pones la Tigre Fosfo. Aquí te espero en tu casa. Y nos damos al volcán a las cinco, a las seis y media. Ooooooooh!